Hola a todos, ¿qué tal están? Yo soy Dani Monzón y como pueden ver hoy estamos con un invitado muy especial, ya teníamos ganas de hablar un ratito con él, Dani Fernández. Hola Dani, ¿qué tal estás? Muy buenas, ¿cómo estamos? Todo muy bien, la verdad. Encantada de hablar nuevamente contigo y ahora, bueno, felicidades primero porque hace poco lanzaste un nuevo sencillo, Clima Tropical. Exacto, sí, sí, estoy muy contento de en estos tiempos así tan raros poder seguir haciendo música y bueno, además una canción tan especial para mí como es Clima Tropical, así que espero que a la gente le haya gustado. Bueno, una canción con un título que por así decirlo rompe un poco con los esquemas establecidos en tus anteriores canciones, o sea, ¿por qué has elegido Clima Tropical como título? Bueno, la verdad que estuve dando vueltas al título en varias ocasiones porque para mí los títulos son muy importantes y viendo lo que tú has dicho, que la gente se puede chocar un poco con este título, me parecía algo atractivo, me molaba que la gente descubriera la canción no solo por el título, que te llevara un poco incluso a error, que tu cabeza dijera Dani Fernández, Clima Tropical, error y poder pues eso, darle al play y ver que es una canción que para mí tiene mucho mensaje, que tiene mucha historia y bueno, pues eso, que a la gente pues digamos que se le fuera un poco a otra cosa. Bueno, y podría decirse que Clima Tropical es como el adelanto a una nueva era musical de Dani Fernández? Pues la puse como adelanto, digamos del nuevo disco porque fue la primera que escribí para este segundo disco y creo que era la perfecta para empezar un poco a enseñar a la gente lo que es este nuevo Dani Fernández, que bueno, no un nuevo Dani Fernández, pero sí esa evolución hasta ese segundo disco porque yo creo que también es muy importante pues ir para adelante y no quedarte estancado en el sonido y en las letras. Estoy de acuerdo. Y trabajaste con Tato La Torre. Sí, esta canción sigo trabajando con Tato porque ya sabe él que para mí es muy importante. ¿Y has compuesto más canciones con él? Bueno, las canciones ya estaban escritas de antes, él es el productor del tema y la verdad que bueno, nos fuimos a Casa Murada que es un estudio que hay en Tarragona que yo se lo recomiendo a todo el mundo porque es un estudio increíble que tiene para poderte quedar unos días y entonces hicimos como una especie de residencia, estuvimos no sé si de 10 a 15 días con la banda digamos compartiendo ideas y haciendo algo para mí que es muy bonito que es llevar un poco la magia del directo a la canción y yo creo que cobra como muchísimo más energía, que tiene como muchísimo más sentido y a mí me encantó la verdad. Exacto. O sea, ha vuelto también con tu banda al estudio. ¿Cómo te sentiste de volver a pisar el estudio? Pues la verdad que fue increíble porque pues eso, al fin y al cabo, la energía que tú sientes en un escenario encima, pues llevarla digamos al estudio, pues es algo muy bonito y sobre todo encima en estos tiempos en los que bueno, aprovechamos que nos íbamos a tener que hacer unas pruebas para el concierto en Madrid y decidimos irnos todos del tirón para Tarragona, estar unos cuantos días allí y hacer como una especie de burbuja, ¿no? Estar haciendo ahora en el deporte, hacer una burbuja ahí de que nadie tuviera contacto con nadie y bueno, pues para que también, yo creo que era también lo más saludable para todos y yo creo que fue una decisión además muy acertada porque nos lo pasamos increíble, tuvimos una convivencia increíble y yo creo que en todas nuestras cabezas se va a quedar grabado. Qué bien. Bueno, hace unos días vi que escribiste por Twitter que ya tenías tu canción favorita del nuevo disco. ¿Puede ser que vea la luz muy pronto ese nuevo tema? Bueno, todavía no lo sabemos porque todavía no sabemos todavía cómo lo quiero hacer. Sí es cierto que ya tengo los temas más o menos decididos y todavía tengo que hacerme un poco un esquema mental de qué canción quiero que venga en cada momento, pero es cierto que a lo mejor no es mi canción favorita porque creo que también es complicado elegir, pero sí, por lo menos en este momento era como la más especial y que cuando la escuché de mi voz y escucharla por primera vez así, pues fue algo increíble y por eso lo puse en Twitter porque para mí las redes sociales, más allá de, como todo el mundo sabe que yo no pongo mucho mi vida personal sí quise compartir ese momento en el que escuché esa canción y me pareció la más especial. ¿Y se podría decir si ya tienes todas las canciones terminadas o todavía falta algún retoquito? No, quedan retoques todavía, o sea, las canciones están terminadas a nivel compositivo y ya he grabado prácticamente todas las voces me queda todavía atinar un poquito algunas cosillas, pero bueno, ya tengo decidido un poco más o menos las que van a entrar lo que pasa es que no te puedo decir el número exacto porque a lo mejor pues de repente a lo mejor alguna se cae o de repente compongo otras tres y a lo mejor de repente me apetece hacer 14 o 15, ¿sabes? pero de momento ahora mismo sí sé que más o menos el disco está completo y que si no pasa nada ya está más o menos en mi cabeza formada Guay, mola Bueno, en tu anterior disco podría decirse que plasmaste un concepto, ¿no? O sea, ¿también has establecido esto en este nuevo proyecto? ¿Una nueva idea temática? Sí, bueno, en el anterior disco, en Incendios, es cierto que estaba jugando mucho, a ver, es cierto que pasé un momento complicado en mi vida y todo lo que me venía a mi cabeza pues era, pues eso, fuego, llamas, ¿no? Un poco la metáfora un poco de, juega mucho con metáforas en el juego, en el fuego, ¿no? Y para que te hagas una idea, en este hemos querido jugar un poco con una frase que escribí en una de las canciones que llegarán más adelante, pues hablábamos de, digamos, una cosa que nos pasa muchas veces en la cabeza que es que no sabemos si lo que nos viene en el futuro lo decidimos nosotros o lo decide el destino, el azar es como que en mi cabeza muchas veces está que hay cosas que pasan en nuestra vida que están como poco al 50%, ¿no? Es como que hay cosas que decides tú, pero otras cosas que no las decides y pasan porque pasan, ¿no? Y no sabes por qué son, ¿no? Entonces, por eso me parecía un poco, digamos, jugar un poco con el tema de, por ejemplo, en el vídeo de Clima Tropical estamos jugando un poco con el azar, con el billar, con juegos, ¿no? Y estamos un poco jugando con esa metáfora, ¿no? En plan, ¿qué decidimos nosotros que pase o qué es el azar lo que decide que pase? Exacto, estoy de acuerdo. Y, ¿qué? Para dejarnos así con la mía en los labios, ¿qué diferencia tu anterior disco de este que saldrá muy pronto? Bueno, yo creo que la diferencia sobre todo es, creo que estoy cuidando un poco más las letras, estoy cuidando un poco más la musicalidad, pues estoy evolucionando un poco a lo que Dani quiere sonar, ¿no? Sigo buscando ese Dani perfecto que tengo en mi cabeza que nunca llega, ¿no? O sea, me considero tan imperfecto que siempre vas buscando como en plan, ¿a qué me gustaría sonar, no? Y entonces siempre voy ahí, ¿no? Entonces yo creo que estamos ahí y que me siento muy orgulloso del sonido que tiene este disco porque cada vez me voy acercando un poco más a ese Dani que he querido ser siempre. Guay, mola. Y ¿habrá alguna canción que nos rompa los esquemas? Por ejemplo, un cambio de género, que no lo damos venir o algo. Eso yo lo dudo, la verdad, no, un cambio de género, mi cabeza por lo menos ahora mismo no está, no sé si en algún momento me pondré a jugar con la banda y algún día tal, pero es cierto que yo creo que sigo mentalizado en el pop rock, me gusta mucho el pop rock en español, soy bastante clásico en mis canciones y me gusta ir a lo que me gusta y creo que, vamos, en este disco, pues eso, juegas con sonidos, juegas con synths, juegas con guitarras, juegas con pianos, pero me gusta que la música esté tocada, me gusta como mucho jugar con alguna caja de ritmos, pero bueno, yo creo que, a ver, va a haber cambios y la gente va a ver que hay una evolución, pero ninguna loca, o sea, va a ser un disco como un Dani 2.0, o sea, el siguiente será el 3.0, pero vamos, no te puedo decir que en un futuro no jugaré con algo más, no sé, algo diferente, pero de momento creo que es algo, es un, ya te digo, una evolución natural. Muy bien. Bueno, hay ganas, hay ganas de escucharlo. La verdad que yo creo que va a sorprender a la gente, ya te digo, no en cambios de estilo, pero creo que hay una evolución que la gente, yo creo que me va a ver por ahí y espero que a la gente le guste. Bueno, y vi que dijiste como que compusiste una canción sobre tu serie favorita. Ajá, bueno, algo parecido, sí. A ver, realmente no es tal cual, ¿no? Pero sí nos inspiramos un poco en una serie con una historia que hay ahí. Yo creo que es la única canción que no he escrito sobre mi historia, pero que prácticamente sí me he sentido muy reflejado en una historia así parecida y entonces es una canción, esta es una canción muy especial, ya verás. Mola. Bueno, para ir finalizando, ya se han cumplido dos años del lanzamiento de tu primer disco. Como cantante, compositor, ¿cómo has notado ese cambio? ¿Cómo has notado la evolución? Bueno, sobre todo, pues eso, he evolucionado para mí a mejor, sobre todo por todos los compañeros y toda la gente que tengo a mi alrededor que me hacen mejorar como artista, como son Andrés Suárez, una mulista, Marwan. Tengo un montón de gente a mi alrededor, Yarea, que escribo un montón de canciones con ella y me hace salir también de mi yo. Yo creo que mejoro gracias a ellos y voy evolucionando gracias a ellos y cómo no ser agradecido y decir que al fin y al cabo sin ellos a lo mejor me estancaría y seguiría en las cosas que me gustan a mí solo y hay que experimentar dentro de lo que me gusta, pero gracias a la gente que tengo a mi alrededor me puedo atrever un poco más y algún ritmo de guitarra o algún ritmo de batería que a lo mejor hasta que no me enseñe a otra persona pues no, a lo mejor no sería capaz de ponerlo. Muy bien. Y bueno, y actuaste hace poquito con Vanessa Martín en el Wisin Center. ¿Qué tal? Sí, la experiencia fue increíble. Además, Vanessa es una tía que le gusta mucho compartir, que la música para ella lo es todo, igual que yo. Compartimos muchas cosas, ¿no? Sobre todo de ilusión, de autor, ¿no? Es una canción, o sea, ella tiene muchas canciones de autor que escribe como muy poca gente sabe hacerlo y entonces que pensar en mí y cantar con ella esa canción fue increíble, fue emocionante y ya te digo, o sea, ya sabe ella que cuando quiera ahí voy a estar, cuando me llame estaré para ella. ¿Ya había ganas de pisar el escenario? ¿Perdón? ¿Ya había ganas de pisar el escenario otra vez? Sí, 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 bueno. Ahora que encima no tenemos la oportunidad de pisar tantas veces el escenario como me gustaría, pues eso, que te llame alguien, sobre todo mira, de la talla de Vanessa, que encima a lo mejor no tendría ni que hacerlo y tener esos detalles, pues hacen ver lo grande que es y la maravillosa persona que es. Totalmente. Bueno, y la pregunta del millón, ¿cuándo veremos a Dani Fernández? De nuevo, sobre el escenario, pero ya él con su propio tour, por sí mismo. Bueno, pues eso todavía no, claro, hasta que no termine un poco la pandemia no lo podremos saber, pero es cierto que me gustaría hacer las cosas como se hacían antes, que era estrenar el disco y hacer una gira por toda España, como Dios manda, como se han hecho siempre, con la gente sin mascarilla, con la gente abrazándose, disfrutando las canciones, y eso esperemos que sea lo más pronto posible, pero por eso no tengo fecha, no tengo prisa, quiero seguir haciendo las cosas que me vayan apeteciendo y cuando saquemos el disco iremos a tocar con toda la banda. Tiempo al tiempo. Bueno, pues te deseamos muchísima suerte con tus próximos proyectos, seguro que va a salir todo genial, y nada, cualquier cosa, cuando saques el disco, Happy FM es tu casa y aquí estamos. Muchísima suerte, de verdad. Muchísimas gracias, de verdad, por estar ahí siempre y ya sabéis que lo que necesitéis aquí estamos. Mando un beso muy fuerte a todos. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad, chao.